Este accidente, la imagen, es realmente brutal. Vamos a explicar un poco, o intentar explicar, por qué el auto sale literalmente volando y mueren tres chicas de alrededor de 20 años ayer en la mañana. Aparentemente no hay nadie, no hay nadie en el sentido que no hay otro vehículo involucrado, hay tránsito realmente que es muy escaso, de las primeras horas de la mañana del domingo, donde hay que remarcar que estaba lloviendo. Sí, entre las 6 y las 7 de la mañana. Bueno, ese es un dato importante, Dani. Estaba lloviendo, la calzada estaba mojada y evidentemente venían a una velocidad excesiva. Dicen que el velocímetro quedó clavado cerca de los 200 kilómetros por hora y evidentemente quien manejaba, una de las chicas de 20 años, pierde el control, pero aparte no solamente choca contra el guardarrail, sino que vuela y después vamos a ver en las fotografías que termina impactando contra la cabina de peaje remota. Una cabina, una estructura y ahí queda totalmente destrozado el auto. Esto es lo que vos decís, mirá, la imagen es impresionante porque es un Peugeot 208 blanco. Obviamente te lo digo porque es imposible con esa foto determinar qué tipo de vehículo es el que chocó porque se destruyó prácticamente. Primero por el golpe y después por el impacto contra esa cabina que dice Romy. Mirá esta imagen, se ve una rueda, un parabril. No se entiende, era casi imposible que salieran vivas esas chicas. Bueno, dos de ellas murieron en el impacto, directamente en el accidente. Una tercera fue llevada hasta un hospital de la zona y lamentablemente no llegó con vida. El nombre de las chicas, bueno, la que veíamos de trajecito con un saquito negro, ella es Estefanía Abigail Flores, 20 años, era quien conducía el auto, Dani. Y las otras dos son hermanas. Sí, qué tragedia para esa familia. Brisa de 19 y Sheila López de 24 años. Exactamente, ¿no? Obviamente imposible no pensar en esa familia. No sabemos cómo está constituida, pero que mueran dos hermanas en un mismo accidente, en un mismo momento de prácticamente la misma edad, alrededor de 20 años, es realmente una tragedia potenciada, ¿no? Ya lo es. Una tragedia también para la otra familia, pero imagínate, en el caso de la muerte de las dos hermanas. Una de las tres chicas llegó a salir con vida, pero sus chances obviamente eran muy poquitas. Imagínate que de ese golpe era muy complicado que los médicos pudieran hacer algo para salvarle la vida. Las ciudadanas, como decías, vivieron en el acto. Y evidentemente hay mucho por analizar, ¿no? Venían de una fiesta, una fiesta de Halloween, como muchas de las fiestas que tenían esa temática el fin de semana. Sí, habían posteado algunas imágenes y videos en sus redes sociales. Por eso se supo que durante la noche habían estado festejando Halloween y evidentemente regresaban a su casa. Eran de Ramos Mejía a las tres. Sí, por eso el acceso oeste. Ahora, bueno, el acceso oeste, como cualquier acceso, como Panamericana, tiene una máxima de 130 kilómetros por hora. Todo indica que venían a 200. Sí. Por supuesto hay que peritar, hay que ir más profundo con eso, pero ya tenés esa pauta en lo que decías, que el velocímetro quedó clavado en 200 kilómetros por hora. Es una diferencia brutal, ¿no? Entre 130, que es la máxima, que ya es bastante, porque 130, si bien es una máxima permitida, no es aconsejable una mañana de lluvia. Claro. Por eso, con la posibilidad de que haya agua acumulada en la autopista, que pueda llegar el auto a desestabilizarse. O sea, por más que sea permitido, es lógico ir a 100 kilómetros, si querés, 90, 100, más tranqui, un día de lluvia, por más que el tránsito esté despejado. Bueno, imaginate que estaban yendo al doble de lo normal para cualquier. Fíjate que el resto del tránsito parece que va parado, no es que va parado, el resto del tránsito va a 90, 100. Lo que pasa es que ellas venían en el aire, en el aire. Y eso se explica porque chocan contra el guardarrail y sale el auto despedido, vuela por los aires y termina justamente allí incrustado y totalmente destrozado. Por supuesto, Dani, que no solamente están las pericias mecánicas del auto, sino también las pericias toxicológicas, sobre todo a la chica de 20 años que era la que conducía. En un ratito seguimos con más detalles.